Buenos días, les dejo una planificación microcurricular para el segundo año de bachillerato en la asignatura de física del área de ciencias naturales. Asimismo como en el video anterior tenemos es transversales, aprendizaje disciplinar y la semana 10, ahí está el trabajo con las estrategias activas para enseñanza y aprendizaje, las destrezas y los indicadores de evaluación. Aquí hay otras temáticas, en la semana 10, también con sus actividades evaluativas, la semana 11, la semana 12, vamos a hacer un refuerzo del primer trimestre, lo mismo en la semana 13 y la semana 14 el examen del primer trimestre. Aquí tenemos el proyecto integrador que ya muchos lo tienen que ir avanzando y lo que va en el proyecto integrador, ¿no? Dejamos un espacio para estudiantes con ciencias educativas específicas. Si no tienen ese curso, no ubican nada aquí. Y si lo tienen ya en un video anterior, tenemos un ejemplo, ¿no? Elaborado por, revisado por comisión pedagógica, aprobado por vicerrector y aprobado por rector. Se los voy a dejar en el link de la descripción de este video.